¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una entrega más de productos terminados. Los invito a que se suscriban al canal si ustedes quieren y el contenido del mismo les interesa. Los invito a que le den... activen más bien la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un video al canal. Muchas gracias por todo, los invito a que me den un like. Para que si ustedes quieran y si les gustó este video, más que nada si les fue informativo. Ok, vamos a comenzar porque si no se va a hacer muy largo esto. Voy a comenzar con estas cuchillas o rastrillos, no sé cómo los conozcan en su país. Son de la marca Gillette Venus Tropical. Ay, creo que hable muy rápido, ¿verdad? Bueno, son de la marca Gillette Venus. Y bueno, es una edición especial que contenía tres cuchillas, tres rastrillos. No sé cómo los conozcan. Y esta es la presentación de los rastrillos, cuchillas. En la parte de arriba trae como... Bueno, yo sí lo siento, trae como un tipo de gelecito o más bien un plastiquito. Que hace que no se irrite la piel y por en medio están como que las cuchillitas. Espero que se llegue a apreciar para que más o menos me entiendan, ¿no? Son bastante buenos, me gustaron. De hecho, es como el segundo paquete que compro. Por ahí tengo uno todavía nuevo, pero pues dije, ya hay que sacar esto porque ocupa espacio. Y pues, este... Pues sí, lo seguiré comprando mientras lo sigan haciendo. Ok, se los recomiendo si ustedes quieren. Si a ustedes les gusta depilarse con cuchilla o rastrillo, no sé cómo los conozcan. Así que se los recomiendo. Sí son un poquito caritos, pero valen la pena. Ok, vamos a continuar. Yo voy a decir a comenzar. Vamos a continuar con este jabón íntimo. Que es de la marca... Este... Nivea. Dice íntimo jabón... Pues femenino, ¿no? A 250 mililitros contenía este envase. Y tiene un aroma bastante sutil. No es de esos aromas así... ¿Cómo les podría decir? Extravagantes, no. Aroma... ¿Cómo les diré? Como que no tiene mucho perfume. Vaya. Eso es lo que yo quiero darles a entender. O sea, huele sutil. No es tan a perfumado. Como otro que probé hace tiempo. Y ese me causó una irritación. Y ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Lástima. Pero lo recomendaban mucho por ahí varias youtubers. Este... Y a mí no me funcionó. Este es cremosito. Es un poquito... Lo sentí un poquito más cremosito que el de Saba. Porque también lo he utilizado. Y bueno, también he utilizado uno de abón. Que ese sí de a tiro es más líquido. Hace buena espuma. Es cremosito. Y... Sobre todo no... Bueno, a mí no me irritó el área. Y pues se los recomiendo. Si a ustedes no les gustan así como que... Aromas... Como que este tipo de jabones... Tan aromatizados. No sé... Este... Cómo explicarlo. Pero... Se los recomiendo. Si a ustedes quieren probar algún... O quieren cambiar su... Su jabón femenino. A los que siguen, ¿no? Ok. Vamos a continuar con esta mascarilla aclaradora. Con Conchanacar. Esto era del libro de Arabella. Y esta es la presentación. Que da mucha luz, ¿no? A ver. Así. Esta era la presentación. Del envase. Esto contenía 50 gramos. Y pues venía así con su tapita esta. Que casi la mayoría de las mascarillas de este tipo traen. Y como ven... Espero que todavía que se vea. Creo ahí se ve. Como ven todavía tiene producto. Y es que la dejé por ahí en el cajón del olvido. Y no porque no me haya gustado. Sino que se me olvidó que estaba ahí. Y se secó. Se secó. Y... Pues ya no la terminé, ¿no? No sentí gran diferencia. Yo no la utilicé para el área del rostro. Lo utilicé para mis codos. Porque los tengo un poquito... Oscuritos. De tanta caída que me he dado. Entonces, este... Pues... Vi más o menos un poco la diferencia. Más, no tanto. Este... Pero bueno. Pues para probarla estuvo bien. Aunque no la logré terminar. De comprarla no creo volverla a comprar. Este... Sinceramente siento que si la compro me va a volver a pasar lo mismo. Como que se me olvida. Se me olvida que tengo este tipo de cosas. Y el aroma... Es como jabón líquido. Jabón leste de polvo. Como el jabón hace. Que es el de polvito para la ropa. Así se me afiguran. Para los que no conocen el jabón hace. Pueden buscarlo en Google. Y es un jabón que se utiliza aquí en México para lavar ropa. O no sé si en otros países lo tengan también. Se me cae la bolsa. Ok. Por acá tengo... Un... Unas toallitas desmaquillantes. Que estas las compré en Dollar Tree. Y eran para piel sensible. Contenía 25 toallitas. Bastante buenas. La verdad. Todas salieron impregnadas. Ninguna de las toallitas que utilicé se secó. Y... Pues... Retiraba... Pues el maquillaje bastante bien. Yo después de utilizar esto. Pues me lavaba la cara. O sea... No me quedaba así. Y para... Lo que es desmaquillar los ojos. Con máscara de... Prueba de agua. Pues sí le tenía que dar una ayudada. Pero esa es con todas las toallitas que yo he probado. Entonces este... Pues están bastante bien. Bastante económicas. Por un dólar. ¿Qué más puedes pedir? ¿No? Y ya se cayó. Y bueno. Por acá... Traigo esta otra mascarilla. Que es para el área de la ojera. Para el contorno de la ojera. Por aquí se puede apreciar. La monita tiene esos... Parchecitos. O sus gelecitos. En esta área. Así. Y son bastante hidratantes. Estos sí hidratan. Dice Hidrayel Eye Mask. Son de la marca básica. Y estos fueron... Fue una muestrita que me dieron en la tienda de Sephora. O Sephora. No sé cómo se diga. Y este... Pues de comprarlas no sé. Porque no sé cuánto cuestan. Fue una muestra. Me gustaron. Porque sí me... Sentí que me hidrató el área. No sé. Sentía... Como que traía yo esa área muy así... Muy... Como con falta de hidratación. Vaya. Y las puse un momento en el referee. Y luego las coloqué yo. Que frescura. Me ayudaron a desinflamar esa área. Y... Pues les digo. Esto fue una muestra. Fue un placer haberlas usado. No sé si las compré la verdad. Que... Yo creo que sí han de tener el super precio. Y pues bueno. Se las recomiendo si ustedes quieren probarlas. O si tienen el dinero para comprarlas. Ok. Vamos a continuar con esto de maquillaje. Que es de la marca NYC. Smooth Skin. Lux... Lux Face Powder. Creo que sí se dice. Lux. Es un polvo translúcido. Translúcido. El... Número era el 1741A. Translúcido. O traslucen. Y... Pues ya se acabó. Por fin se terminó. Todito. Completito. Me gustaba la dispensación de los hoyitos que tiene. Espero que se llegue a apreciar. Este... Es un polvo que te deja la piel así como bien terza. Bien... No sé. Bien bonita. La verdad. Cuando lo aplicas. Recién lo aplicas. Sí se ve como un poco blanquecina. El área para el baking. Es bastante bueno. Este... Queda muy bonito. Después va como que adaptando el polvito a tu base o a tu piel. Y pues me gusta. Sinceramente se lo recomiendo. No lo compraré ahorita porque tengo muchos polvos por usar. Así que pues bueno. Tengo por aquí este labial de la marca Kehel Javive. Aquí está. Dice Kehel Javive. El tono pues no sé porque... Ahorita no le veo. Pero bueno. Era este tono de aquí. Aquí se ve. Es más. Ahí está. ¡Ay qué swatch tan feo! Bueno, déjenme se los acomodo. Ese era el tono. La verdad es que ya no tiene. Solamente tiene lo que trae en la varita. Y ya no le sale más. Entonces, bueno. Esto seca en mate. Sí son un poquito resequitos. Este... Si traes tus labios como un poco maltratados. Y así no los traes hidratados. Pero sí los traes en perfectas condiciones. La verdad es que no se siente que traigas labial. Y se ven bastante bien. Me gustan. Sin embargo no creo ahorita comprar... Este... Pues labiales de este tipo. Me gustan. De hecho por ahí tengo una reseña en mi canal. Por ahí les dejaré una etiqueta. Para que ustedes lo puedan ver. Y les digo si me gustan. Pero ahorita pues no compraré más labiales. O al menos esa es la idea. Y bueno, bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Si se quedaron hasta el final. Gracias a todas las personas que se han ido suscribiendo. Los invito a que activen la campanita. Como les decía al principio. Muchas gracias de verdad. A todas las que se han ido uniendo. A las que están desde hace mucho tiempo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.